Mira Esto por un instante Mírate, mírame Ya nunca somos dos que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás Oye Lo que sentimos nunca nadie dividió Somos tú y yo Acepta Que brillando juntos somos algo especial Y es genial Iluminemos el cielo Tú y yo Mírate, mírame Ya nunca somos dos Que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate, lo harás, lo harás, lo harás No es mucho pedir Pues dos estrellas juntas Mírate, mírame Mírate, mírame Mírate, mírame Mírate, mírame No harás, no harás, no harás Mírame